La Música es Vida La Música es Vida Maestros de la Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Maestros de la Música, programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores ABDAI, yo soy Evelyn Bellido y junto a Justín Pérez Aldave los acompañamos todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde a través de la señal de Éxitosa. ¿Cómo estás Agustín? Hola Evelyn, buenas tardes, buenas tardes amigos, hoy día tenemos un gran programa, vamos a conversar en primer lugar con el maestro Luis García, un joven y talentoso compositor todoterreno que además hace una invocación para que respetemos los derechos, la mención de los compositores. Recientemente se celebró el día de la canción criolla y a propósito queremos recomendar Evelyn al público la lectura de la novela de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, que justamente tiene como eje central la música criolla. Así es y para cerrar con broche de oro también tendremos a la maestra Lourdes Carguas, personalidad de nuestra música y símbolo de resiliencia para nosotros, habiendo atravesado serios problemas de salud y nos viene a contar acerca del trabajo que viene realizando actualmente en la música. Y así empezamos amigos, maestros de la música. ¿Cómo perder esta hermosa oportunidad para saludar a este gran programa, maestros de la música de Abdaí? Dios lo bendiga y sigan produciendo para nuestro querido Perú hermoso. Atentamente Ramón Avilés. Hola amigos, acá estamos en el Abdaí, presente junto al gran Eusebio Chato Grados, agradecido por haberlo inmortalizado con este pequeño gesto. Ya sabemos que todos vienen a tomarse fotos, todos vienen a ver al Eusebio Chato Grados y me siento muy a gusto que tomen en cuenta a mi padre, un ícono representativo de porqué oro. De verdad que nos sentimos muy contentos de que lo tengan acá en Abdaí, siempre recordándolo y teniéndolo en cuenta, para el gusto de todos sus seguidores, de todos los compañeros artistas que vienen a tomarse fotos, a los nuevos integrantes que forman parte de Abdaí. De verdad nos sentimos contentos de que sigan recordando al gran Eusebio Chato Grados, con mucho cariño para ustedes, siempre estará eternamente, todas las canciones con cariño. Y llega Maestros de la Música, el maestro Luis García, un talentoso autor, compositor, amor de arena, llora mi corazón, tantos éxitos, viene al programa de Abdaí para contarnos su historia. Bienvenido Luis a Hablemos con Música. Como tú dices, Hablemos con Música. Y las olas han borrado de la arena nuestro amor, ese corazón tatuado en aquel árbol solo está. Como haré para poder olvidarte, como haré para poder vivir sin ti. Sin tu amor nada tiene sentido, corazón, ya no me hagas sufrir así, así. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Maestro Luis García, qué gusto tenerlo con nosotros, que nos acompaña esta tarde. Tantos éxitos detrás de su puño y letra, ¿verdad? Amor de arena, cenizas. ¿Cómo empieza, cómo son sus inicios en la música? ¿Siempre supo que le gustaba la música, que era lo suyo? Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, don Agustín, Evelyn, gracias. Sí, bueno, es una bonita historia la mía. Como muchos muchachos a veces comenzamos cantando en la iglesia, rodeado de los sacerdotes. El coro. Y bueno, yo en esa época estudiaba en Ica, pues en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Y entonces cantaba El Señor de Luren, viví mucho tiempo en Ica. Muchos amigos me tratan como un iqueño más y yo les agradezco. He hecho también canciones para Ica, que actualmente se cantan. Entonces yo fui muy feliz desde los 13 años agarrando mi guitarra, sentado al costado de la plazuela del Señor de Luren. Y quizás muchos me parecían que era un loquito porque pasaba con mi guitarrita y haciendo mis canciones, que algún día muchas de ellas hasta ahora siguen, sigo cantando y sigo proponiendo. ¿Y cuándo empieza esa chispa, cuándo se inicia de escribir y saber que eran poemas o nacieron directamente como canciones? Creo que nacieron como canciones. Yo siempre digo, he hecho algunas sesiones con otros autores, ya a los veintitantos años hacía como talleres de composición y me reunía con señores ya mayores también que tenían esa misma afinidad. Entonces yo creo que nacieron como canciones ya y siempre les digo a mis alumnos, porque tengo alumnos, y yo digo, solamente somos decidores de cosas bonitas. O sea, podría ser un poema, podría ser una poesía, pero simplemente es una canción, o sea, que puede llevar mucha poesía o no de repente. No nos traumamos con eso. Claro que sí. Sus alumnos, dice, cuéntenos un poco ese contexto. Sí, en la actualidad, ya con el peso de los años, porque tengo mis años, entonces tengo muchos amigos, pero ya antes lo hacía, ahora lo hago con mucha más propiedad, chicos que los preparo en todo sentido, o sea, les hago ver la parte creativa, la parte musical, la parte interpretativa. Que es un conjunto, ¿verdad? Y lo hago ahora con mucho más cariño y mucha más dedicación, porque este año me comencé a dedicar también a cantar un poco, algo que yo no hacía en algún momento. Siempre he estado como productor, como promotor, y he trabajado con muchos grupos, muchas producciones. Yo, cuando llegué acá a Lima, después de la universidad, estaba detrás de don Pitín Sánchez, del maestro Pitín Sánchez, para descanso. Y yo me subía a su pequeño auto, como un tico, me subía en la maletera. Ahí me, maestro, lléveme. Y pude ver producciones como la de Gaby Ceballos, como la de Giller, como la de Los Morunos, y orquesta de salsa. Y yo ahí, atrás, atrás. ¿La escuela fue en la experiencia misma? En la experiencia misma, claro, sí. Yo estudié algo de música con el maestro Pepe Torres, pero básicamente me considero un músico empírico, básicamente. Maestro, ¿y en qué se inspira para sus hermosas composiciones? Cuéntenos, por favor. Bueno, esas cosas también marcan a uno como ser humano, como compositores. O sea, nos marcan, en realidad, porque las vivencias mías han sido muy fuertes. Yo he sido prácticamente viudo a los 22 años. Entonces, esta composición, incluso Amor de Arena, como otras que son como hermanitas de esa canción, que también están cantadas y están inversionadas por grupos como Hijas del Sol, Chicas del Sol, grupos que cantan estas obras. Entonces, eso marcó mi vida y lo hizo como más triste, ¿no? Lo hizo más triste. Y muchas de mis canciones tienen esa misma historia del ser humano o del amor que se te fue y que lo perdiste y que ahora vive en un tiempo diferente. Luis, en el caso de Amor de Arena, sabemos que hay muchos intérpretes y nos contabas fuera de cámaras que está ocurriendo un inconveniente en las redes. ¿No es mencionada debidamente tu autoría o no eres mencionado? Sí, y eso vino ocurriendo ya hace muchos años, porque esto lo grabamos. No eres mencionado. No somos mencionados, no ponen los créditos, como le sucede, creo, a muchos hermanos compositores en sus mejores obras. Y últimamente me tomaba la tarea de llamar a los audiovisuales, a los productores audiovisuales, a los mismos artistas, y ellos radican que Google se indica a otro autor. En este caso, el maestro Héctor Usamante, que también tiene otra composición, Amor de Arena, mucho más antigua que la nuestra, por supuesto. Y creo que ahí ya nace la confusión. Muchos grupos, haciéndole caso a Google, a esa información, ponen ese nombre o simplemente por duda no lo ponen. Entonces, nosotros queremos hacer una pequeña declaración, hacerle... Una invocación a los intérpretes, a los productores. A todos los intérpretes, a los que mejor han interpretado esta obra. Sería innumerable el maestro Toño Centella, Marisol, Papilón, que lo canta muy bien, Marina Yafat, y bueno, y tanto estos grupos, no solamente del Perú, porque tengo versiones de México, de Guatemala, de Colombia, que también igual no ponen los créditos, y eso... Yo estoy publicando en mi Facebook de manera sencilla, pongo ojalá que mi institución me respalde y pueda ver este problema, porque ese problema ya se está haciendo más... Y de hecho que va a ser así, Evelyn es abogada. Gracias, Evelyn. Y puede dar fe que no solo es un tema de ley, no solo es un tema de ley, debería ser también un tema de obligación, no sé si la palabra obligación cabe, un tema ético, de parte de los intérpretes, de respeto hacia ustedes, sus hermanos, creadores de canciones. Sin ustedes no habría canciones. Y bueno, aprovecho, don Agustín, para mandarle un saludo a mi amigo Carlos Alvarado, con el que hice esta canción. Somos dos autores en realidad y siempre nos mencionan, bueno, los grupos que ya están, como se dice, informados y nos mencionan a ambos. Claro que sí, maestro. Bueno, definitivamente, Agustín, hay una afectación del derecho moral, ¿no? Y en vez de googlear, los intérpretes invitamos a todos, convocamos a todos a que se acerquen o se comuniquen con Abdaic y ahí le podemos fedatear exactamente quién es el dueño de cada obra, ¿no? Así es. Luis, vamos a continuar con el programa, pero queremos que invites al público a escuchar tu tema Llora mi corazón por el grupo de don Oscar Arzapaló. Claro. Bueno, los invitamos a que puedan ver este tema bien interpretado por mi amigo Oscar Arzapaló, Llora mi corazón. Llora mi corazón en un grito del alma, llora mi corazón en una canción muy triste, llora mi corazón en una noche interminable, y en su sollozo repite tu nombre. Luis, qué buena versión de Raíces de Jauja. Gracias, gracias. Así es, maestro, por favor, tóquenos un poco. A ver, vamos a ver esa canción, me trae muchos recuerdos. Llora mi corazón en un grito del alma, llora mi corazón en una canción muy triste, llora mi corazón en una noche interminable. Y en su sollozo repite tu nombre, y en su sollozo repite tu nombre, llora mi corazón y no se cansa de llorar. Él sabe que no estás, que quizás nunca volverás. Él quiere hablar contigo, él quiere ser tu amigo, por eso llora, llora mi corazón. Bravo, maestro. Gracias. Luis, y vemos que tienes una gran cantidad de intérpretes. ¿Cómo es la dinámica de llegada de tus canciones a ellos? Tú los buscas, tú escribes a pedido, ellos te... ¿Cómo es el proceso? Bueno, en el caso de estas canciones, básicamente han salido así, pero si tú refieres a los intérpretes, esto ha ido creciendo poco a poco. De ejemplo, en el caso de Amor de Arena, desde el año 95 que nos grabó el dúo Romance de Andahuaylas, y de ahí la canción ha seguido teniendo versiones, se tocaba, salió elegida como Las Hallas de Oro, incluso en Bolivia, donde son los originales de Las Hallas, y allá se tuvo como una salla, como si fuera boliviana, ¿no? Y para nosotros era pues... Yo me acuerdo que iba a los conciertos del dúo Romance, estaba el dúo Romance y el dúo Gaitán Castro. Cuando cantaban Amor de Arena, yo soñaba, me sentía Juan Gabriel porque veía que toda la gente, todo el público... Cantaba. Claro, era multitudinario, ¿no? Entonces, tú lo que quieres decir es que tus canciones se están circulando, digamos, de manera espontánea. Sí, sí, claro, tengo varias canciones así, incluso hay una que está creciendo que se llama Dímelo Dios, que es un tema dedicado al Día de la Madre, que me lo canta un grupo que toca en Ecuador, se llama Los Diamantes del Norte, pero originalmente me lo grabó una chica que era de Guayaquil, pero que no se dedicó mucho a la música, pero su música quedó sembrada, y ahora veo que esta canción la cantan en todos los reponsos, o sea, donde haya... veo publicaciones de Trujillo, de Chiclayo, y están cantando la canción así, con una guitarra, o simplemente cantándola. O sea, así es como las canciones van versionándose, ¿no? Claro, se van transmitiendo. Maestro, definitivamente escucharlo cantar es la explicación de por qué usted ha ganado tantos festivales y por qué le interpreta tanta gente importante. No solamente cantar, sino transmitir sentimientos. Exacto, sentimientos, ¿no? Sí, y queremos compartir con usted este reconocimiento en los 71 años de Abdaic. Sí, maravilloso. Gusto, estoy contento de que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias. Luis, antes de tus palabras finales, queremos preguntarte, por favor, sobre tus próximos proyectos. Nosotros sabemos que con el gran Moisés Canto, Moisés Vargas, coautor de Ritmo, Color y Sabor, estás en un proyecto que va a ir directo a la vena. Directo a la vena. El proyecto se llama Rocola Peruana, que busca volver a poner el bolero peruano en vigencia. Lo que pasa es que nos dejó Lucho Barrios, nos dejó Pedro Tiniano, nos dejó Guiler, tan querido, ¿no? Nos ha dejado Gaby Ceballos, nos ha dejado un montón de luminarias de nuestro bolero peruano que era muy fuerte y estoy buscando nuevos exponentes. Ya estamos trabajando en este proyecto y entre los cantores nuevos está nuestro hermano Moisés, que canta divinamente y está cantando sus propias canciones, que es lo mejor. Y tú también vas a cantar ahí, seguro. Muchas canciones que estoy poniendo para este proyecto, donde también hay artistas internacionales. Justo aprovecho para saludar a mi hermano Fito Valareso de Ecuador, que también está grabando conmigo y estamos grabando un buen proyecto y espero que todo vaya bien aquí en el Perú también. Luis, estamos muy complacidos con tu visita. Tus palabras finales, algún consejo, recomendación para los nuevos valores de la música. Bueno, muchas gracias don Agustín, gracias Evelyn. Sí, yo pienso que lo único que podría decirle, lo que lo digo a mis alumnos, es que la música es arte, es cultura, es sentimiento, es pasión. O sea, eso es para nosotros la música y debemos asumirla y representarla como tal. Sobre todo cuando representamos a nuestro país y a los artistas nos miran de todas partes del mundo. Entonces, vamos a darle con todos y como yo le digo a los audiovisuales con los que he conversado últimamente, crecemos todos hermano, crece el músico, crece el autor, crece el intérprete, crecemos todos. Vamos a hacer las cosas bien y crecemos todos. Y el público que los escucha. Muchas gracias Luis, reiteramos la invocación a los productores audiovisuales y a los intérpretes para que mencionen a los creadores de las canciones, a los autores y compositores. Nuevamente, gracias Luis García, maestro Luis. Y continuamos con Maestros de la Música. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Julio Andrade y quiero presentarles aquí, en este espacio tan importante como lo es Maestros de la Música, mi nuevo videoclip, mi nueva canción junto al gran Alex Lora del Tri de México. Esto se llama Escándalo. Ojalá que les guste. Ahí nos vemos. Como han cambiado los tiempos, la música su sentido, pero los viejos rocanroneros, nunca, nunca pierden su estilo. Yo soy de la vieja escuela, la de Charlie Fito y el Tri, la de Fragil y Miguel Ríos, y es así como me quiero morir. Tienes que hacer un escándalo, pasar en televisión, sal a la calle borracho, y si vas desnudo, mejor. Y pa' sonar en la radio, debes pasar el billón, te visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón. La vida pasa volando, y el tiempo hay que aprovecharlo, seguimos rocarroleando, y no aceptamos ninguna condición. Aún tenemos energía, y mucha sabiduría, nada ni nadie nos detendrá, el rock, es un estilo de vida. Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión, sal a la calle borracho, y si vas desnudo, mejor. Y pa' sonar en la radio, debes pasar el billón, te visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón. Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión, sal a la calle borracho, y si vas desnudo, mejor. Y pa' sonar en la radio, debes pasar el billón, te visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón. Tienes que hacer un escándalo, Tienes que hacer un escándalo, pa' estar en televisión, sal a la calle borracho, y si vas desnudo, mucho mejor. Pa' sonar en la radio, debes pasar el billón, te visitas en las plataformas y te vuelves un tremendo chingón. Un tremendo chingón. Tienes que hacer un escándalo. Hola amigos, les saluda Juan Arana. Bueno, voy a presentar una nueva producción de unos muchachos talentosos huancainos, Dorian y Corian, con una obra de mi autoría Sigo Esperando, y también la obra Quédate del Maestro Beto Cuestas. Va a ser todo un éxito. Felicitaciones muchachos, Dorian y Corian, y a toda la agrupación. Un abrazo. Felicitaciones muchachos, Dorian y Corian, y a toda la agrupación. Sigo esperando el momento, para decirte cosas muy bellas, que yo te quiero y te necesito, porque si en tu amor no me feliz. Paso las noches sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí. Paso las noches sin tu cariño, esperando que algún día sea sola para mí, sea sola para mí. y, 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 Me sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito Porque si en tu amor no me feles Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día sea sola para mí Sea sola para mí Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día sea sola para mí Sea sola para mí Te quiero y compras Esperando que algún día sea sola para mí ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Ahora que te tengo aquí comienzo a vivir Nunca podré encontrar a alguien como tú Ahora que a mí la besas no te marcharás Quédate mi amor Quédate mi amor Quédate por mí Vive lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Vive lo que quieras Yo te haré feliz Yo te haré feliz Yo te haré feliz No te equivoques ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Como tú Como tú Como tú Ahora que a mí la besas no te marcharás Quédate mi amor Quédate por mí Quédate por mí Vive lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Quédate por mí Vive lo que quieras Yo te haré feliz Y te prometo Si me beso Y no destellas En los brazos de amor Y cada día Amareciendo Y sobreviento Como el fuego de mi amor Y te prometo Si me beso Y no destellas En los brazos de amor Y cada día Amareciendo Y cada día En los brazos de amor Y cada día No hay flores El corazón No hay flores No hay flores Maestros de la música Maestros de la música Maestros de la música Abdaic Nuestra labor es recaudar los derechos de las obras musicales cada vez que se difunden, reproducen y ejecutan públicamente. Además, repartimos las regalías generadas a nuestros afiliados según lo que les corresponde. Protegemos los derechos morales, administramos los patrimoniales de nuestros miembros, así como de los que pertenecen a otras sociedades de autor en el extranjero. Cada vez que se cumple y reconoce el derecho de autor, se está contribuyendo a que los creadores musicales tengan una vida digna. Como asociación, estamos comprometidos a dar la mejor calidad posible, tanto a los usuarios como a nuestros afiliados. Estamos a tu servicio. Abdaic Ponemos letra y música a tus emociones. Si empleas música en tu negocio o eres organizador de eventos, necesitas una licencia de comunicación pública. Para realizar las gestiones de licencia, debes comunicarte con la sede de Abdaic en la región Puno. También puedes acercarte a la oficina ubicada en el Girón, Los Leones, Manzana M, Lote 22, Urbanización, Villa Fátima, San Miguel, Juliaca. Estamos a tu servicio. Abdaic Abdaic, presencia nacional. Tenemos una sede cerca de ti. Consulta el listado de oficinas ubicadas en las diferentes ciudades del país. Ingresa a www.abdaic.org.pe y busca la pestaña oficinas. Estamos a tu servicio. Las canciones son de los autores y compositores. A ellos debemos su letra y su música. Hay que mencionarlos. Abdaic y el club Sport Boys firmaron un convenio con el propósito de difundir la cultura, el deporte y promover el patrimonio musical con la debida protección de los agentes culturales y de los autores y compositores. En esta casa de todos los autores, donde muchos de nuestros compositores le han hecho canciones a este gran equipo, para nosotros es un momento de orgullo y satisfacción. Estamos muy contentos que el Boys esté en nuestra casa y desde allá cuente en un aliado con todo lo que podamos ofrecer. Adrián Alcócer, administrador del club Sport Boys, señaló que el motivo por el cual han tocado la puerta de nuestra institución es porque han considerado incluir espectáculos musicales durante los partidos de fútbol. A la ceremonia, que fue realizada en el auditorio de nuestra institución, también asistió Rubén Ugarteche, director general de Abdaic, quien recordó que Panchito Quirós es el autor de la polca Vamos Boys, convertida en himno del Club Rosado. La firma del convenio ratifica el compromiso de Abdaic de estrechar relaciones con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de ofrecer a los autores y compositores mayores beneficios que permitan incentivar la creación musical. Maestros de la Música Damos la bienvenida a los amigos que se suman a Maestros de la Música y manténganse en sintonía que ya viene la entrevista con la maestra Lourdes Carguas. Pero antes, Evelyn, vamos a presentar una nota sobre lo que fue el conversatorio de música criolla que presentó recientemente Abdaic. Así es, y nos vamos a un bloque clásico del programa. Los saludos de cumpleaños. El 4 de noviembre evocamos al expresidente de Abdaic, el doctor Félix Figueroa, quien ha pasado a la historia como creador de la polca Perú Campeón. El 4 de noviembre evocamos también al maestro Carlos Vaquerizo, creador musical y director musical de agrupaciones como Los Demonios del Mantaro. Fue el primero en peruanizar la cumbia colombiana. El 7 de noviembre evocamos al maestro Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán, leyenda de nuestra música andina. El 7 de noviembre también saludamos a Yolanda Cixia, compositora y cantante de valses, baladas, boleros, marineras y música cristiana. El 8 de noviembre, Ronnie Carvajal, le hacemos llegar nuestros saludos, autor, compositor y cantante, líder de la banda arequipeña de rock Pachanga por Dinero. El 9 de noviembre va un abrazo para Carlos Condeso, autor, compositor de música chicha. Sus canciones han sido grabadas por personajes y agrupaciones como Chacalón y La Nueva Crema. El 11 de noviembre va un saludo para el maestro Robert Pacheco, cantautor de música andina. Y el 11 de noviembre evocamos a José Celada. Muy pronto nos dejó José Celada, llamado el genio de la cumbia peruana. Va para ellos nuestro saludo de cumpleaños y nuestro sincero reconocimiento para aquellos que ya no nos acompañan, pero colaboraron inmensamente por la música peruana. A sala llena, Abday celebró el día de la canción criolla. Primero con saludos que enviaron la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, nuestro gran músico, Alex Acuña, y la cantautora, Lourdes Caraguas. Luego presentamos el conversatorio, periodización de la canción criolla. Las exposiciones estuvieron a cargo de los investigadores Fred Ronner y Willie Terry, quienes se refirieron a los hitos y etapas que debemos reconocer en nuestra canción criolla. Durante la entusiasta sesión fueron reconocidos los maestros Neda Huambachano, Rafael Amaranto, Hugo Almanza y Pepe Villalobos por su contribución a la música criolla. La parte musical elevó la emoción, especialmente cuando el maestro José Escajadillo entonó sus valses, Jamás impedirás y que somos amantes, acompañado de la guitarra de Willie Terry. Gracias a los medios de comunicación por contribuir al éxito de esta celebración de lo nuestro. Al final, Abday anunció que seguirá ofreciendo conversatorios gratuitos acerca de diversos aspectos de nuestra música. Los asistentes al conversatorio visitaron la Casa de la Cultura de Abday, donde estamos presentando una muestra dedicada a la música criolla. Abday es cultura. Hola, ¿eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces seguro conoces Abday, la asociación que protege los derechos de los autores y compositores. Y tenemos algo que contarte. Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal, tanto como de oficina o de campo, te invitamos a que nos lo hagas saber. Queremos ser transparentes contigo y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable. Para hacerlo fácil, solo debes escribir un correo a denuncias arrobaabday.org.p y detallar lo sucedido. Si tu denuncia se comprueba, puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a Abday. Así es, nos importa tu opinión y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar. Unidos por la música y la transparencia, juntos somos más fuertes. Abday. Por fin, en Maestros de la Música, el programa de Abday, tremendo privilegio. La maestra Lourdes Carguas, cantautora, enorme creadora de nuestra música, muy querida figura de nuestra música. Bienvenida Lourdes a Hablemos con Música. Gracias. Con un sol que ilumina nuestro mañana y una estrella que nos lleva de la mano por caminos de arena y mar, de dulce sierra y montaña que sin cerrar los ojos, nos hace soñar. Tierra mía, tierra llena de misterio y fantasía, tierra fértil, tierra plena de historia y mil maravillas. Todo hace que me enamore de ti y que me obligue el orgullo repetir día tras día, te quiero, Perú. ¡Bravo! ¡Ay, me emocionó! ¡Wow, me emocionó! Maestra Lourdes Carguas, qué honor tenerla con nosotros finalmente, ¿verdad, Justín? Sí, después cuánto tiempo. Un lujo realmente. Feliz, yo feliz, yo feliz, felicísima, porque bueno, ahora ya estoy saliendo, estoy caminando, estoy andando por estos lares que me encantan, la música, que sepan que quién canta esta cosa, quién hace el otro, quién fue la loca, que todo eso, eso quiero que sepan. Tremendo ejemplo el tuyo, Lourdes, de persistencia, de amor a la música, la música sin cálculos, la música que sale del corazón siempre, ¿no? Nada más, nada más. Tanto así que esta canción la canto 80 mil veces, desde que la hice, y todavía me siento muy emocionada. Es mi Perú. Así es, llena de sentimientos todas sus canciones. Sabemos que la música siempre estuvo presente en su vida, su madre, su abuela, su padre escuchaba música clásica, ¿cierto? Y su entorno también de diversos matices musicales. Cuéntenos un poco de esa época. Sí. Bueno, yo estaba, cuando estaba chiquita, mi mamá, yo escuchaba que mi mamá cantaba, y me encantaba escucharla, es más, ver cómo decía las cosas, porque ella estaba en la casa, ordenando lo que sea, y cantaba, y se quedaba un ratito con la canción, y yo, entonces me gustaba verla. Mi abuela, tempranito, cuando estaba con nosotros a veces, porque ella vivía en otro lado, pero ella también escuchaba toda esa parte andina de ella, su cantito tan afinado. Mi papá, mi papá ponía la música, te gustara o no, pero qué bien, porque la que nos puso era casi una escuela, toda la música clásica y todo, pero como digo, a él le encantaba, y ¡pum!, toda la casa reventaba del volumen, y bueno, yo aprovechaba de jugar con mis juguetes, lo que hubiera con esa música, me ayudaba mucho a imaginarme qué sigue, qué viene, y ya me sabían las canciones además, ya me sabía toda la música clásica que mi papá ponía. Yo feliz siempre, siempre. Suele etiquetarse a ustedes, a los músicos, a los intérpretes, a los cantantes, con determinados tipos de música. En tu caso, Lourdes, ¿tú estás de acuerdo, estás conforme con que se te ubique como una músico, cantante, cantautora, ligada a los criollos? Y te lo pregunto como un seguidor tuyo, como un admirador tuyo, porque para mí, eres por encima de todo, una cantante, una cantautora del sentimiento, ¿no? Bueno, no, no tienen culpa de eso, porque yo trabajé siempre con las personas, con las cantantes, justamente de ese género. Con Cecilia Abracamonte, que fue la primera que me puso ahí con ella, y otra cito, yo feliz, porque a mí me encantaba hacer, me encanta hacer armonías y todo. Entonces, ella después con Cecilia Barraza, que fue mi compañera de colegio, porque yo estaba en cuarto, yo estaba en quinta, y mi hermana ahí, en quinto, y éramos las fijas, ahí en el colegio. entonces yo era su guitarrista, yo era su guitarrista, y después, ya después fue su coro, y feliz, yo feliz, pero sí les cuento, que más que cantante, creo que soy músico, me gusta la salsa, me encanta, es más, sé cantar la salsa, y este, me gustan los boleros, me encantan los boleros, muero por ellos. Entonces, creo que no tengo... Recuerdo justamente, a propósito de esta amplitud que mencionas, haberte visto por los años 84, 85, con Sarabá Olestar, por ejemplo, tremendos músicos que estaban ahí, y la cantante dama, la cantante mujer, eras tú. Yo no sabía... Con tremendos monstruos, ¿no? Y yo no sabía mucho, de ese tiempo, de lo que era la salsa, yo vivía en Talara, toda mi vida. Entonces, cuando vine acá, escuché la música, la salsa, la música afrocubana, afroperuana, todas esas cosas, yo... ¡Wow! ¿Qué es eso? Y me enamoré de todo eso. Entonces, estoy, estoy dentro de esas cosas, y cuando me dijeron, Sarabá Olestar, yo todavía sentía que cantaba... Entonces, faltaba... Me faltaba eso, ¿no? Que ahora sí, ahora sí lo siento. Qué buena. Sí. Maestra... tengo que poner un salchito, pero no, todavía ni siquiera le he enseñado, ni nada, es más, ni me acuerdo. Maestra, hay tantas canciones lindas suyas, pero, en particularmente, hablando desde mi perspectiva personal, hay un viento, que usted le dedica a su padre, me parece, ¿verdad? Sí, mi papá, mi papá. Y hay una frase, a veces tierno, a veces violento, ¿no? Sí. Y disculpe, pero muchas veces el público hace propia las canciones de sus, de sus artistas, ¿no? De los que admira. Qué bonito. Y me sentía identificada, porque mi padre también tenía esa onda, muy, muy serio, muy riguroso. Cuéntenos un poco de esa canción. Sí. Por ejemplo, empiezo, viento, como un susurro es el viento. Él, cuando me hablaba acá, lo he oído, porque me cargaba, yo estaba muy chiquita, esa voz, para mí, era un arrullo, era un susurro, muy hermoso. Nos llevaba a la playa, que estábamos ahí, a unos pocos, este, pasos, digo yo, y esa voz, de él, lo tengo hasta ahora, la tengo hasta ahora, porque el viento, porque él nos llevaba a la playa, y él estaba acá, manejando el carro, y él abría la ventana, y yo sentía que el viento me hacía, y no me importaba, estaba él. Entonces, ese viento, lo tuve mucho, mucho por mi papá. ¿Qué intérpretes, qué compositores, te han marcado a ti, y finalmente terminan definiendo, a la gran Lourdes Carguas? No sé si agarré a alguien, para cantar, porque yo siempre pensé, que yo no podía cantar, o sea, con esta vocesota, tan grave, decía yo, es más, yo hablaba por teléfono, y me decían señor, y yo, yo por más que sea, aló, igual me decían señor, o sea, algo pasaba. Entonces, no podía, dije yo, qué voy a cantar yo, pero, a quien, por ejemplo, me encantaba escuchar, era a Manuela Costa Ojeda, sus propios temas, cariño, madre, siempre, como cantan ellos, y quizá más, pero, la canción hablada, digamos, como hablada, bien dicha, como decirte, claro, como te quiero, mira esto, no es como, que te quiero, porque tengo un vocerón, no, porque tengo un alma, primero, antes del vocerón, que no lo tengo, entonces, creo que eso fue, lo que a mí me, me definió, se dice, definió, para decir, yo soy esta, no, si me gusta cantar así, como estoy, y cuando canto algo negro, me sale el negro fuerte, también, uy, no me importa, no sé, y sale la cosa, total, me encanta eso, la música negra, me encanta, por eso me gusta la salsa, y todo eso, todo lo que es sabroso, así que, hay una variedad, imponente en su estilo, la verdad, yo siento una criolla rockera, inclusive, porque el rock tiene una fuerza, no sé si el término, en la música, todas las fusiones, son posibles, ¿cierto? sí, pero hay una fuerza, imponente, que no sé si tiene matices de rock, que usted transmite, cuando canta, yo era, que, a ver, cuando tenía más o menos 15, 16, cuando iba a terminar el colegio, tenía unos amigos, ahí en el barrio, y yo como me agarraba rápido, los temas, ¿cuál era tu barrio? Lince, estaba así, Lince, Tomás Guido, entonces, me juntábamos, y nos sentábamos ahí en el piso, no importaba, y yo, y yo me sacaba mucho rápido los temas, entonces, yo era parte de ellos, yo era la única mujer que estaba ahí, entonces, yo estaba, todos los temas eran guau, ¿no? sí, 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 pero, yo sé, todo era un step fuerte, entonces, este, muy fuerte, muy fuerte, y quién sabe, por eso mi temperamento, ¿no? porque me encantaba eso, y debe tener algo también de eso, ¿no? no, no, no es me enojo, ya no, ya a esta altura de mi vida, ya no hay enojo, ya, soy feliz, la verdad que soy feliz. Lourdes, nos contabas antes de la conversación, de la entrevista, que llegaste a conversar con personalidades de nuestra música, como Doña Victoria, cuéntanos esos encuentros, por favor, Doña Victoria Santa Cruz, quiero decir, pues que es la única Doña Victoria que tenemos en la música, de repente hay más, pero no los conozco, y a ella sí, la tuve tan cerquita, y, a ver, cuando yo vine recién con Abdaic, hacíamos, pues nos juntábamos, los compositores, y no sé por qué estuve con ella acá sentada, y este, y ella hablaba de muchas cosas, y yo la escuchaba, la escuchaba, yo sabía quién era ella, pero yo no sabía quién era yo, yo recién empezaba, entonces, y me dice, ¿y qué haces acá tú? y yo le digo, soy compositora, ah, y se quedó un ratito calladita, y yo le dije, ¿y qué compones? Muy linda ella, y yo le dije, música negra, y se volteó, y me dijo, ah, ¿y qué temas? no, recién empiezo, le digo, no quiero, porque quiero escucharte, yo quisiera que me escuche, le dije así, y después hemos estado gloreando, tenemos hasta fotos las cosas, porque creo que fui convincente, con las cosas que yo quería, y una gran señora, una gran maestra, qué bárbaro, y en ese sentido, de las mujeres peruanas, de la música, puedes contarnos anécdotas, o recuerdos, de algunas de ellas, que hayas tratado, voy a mencionar nombres, por ejemplo, Alicia Maguiña, Alicia Maguiña, Alicia Maguiña, cuando cantaba con mi hermana, porque fuimos un dúo, cuando yo tenía 19, 20 años, este, justo en ese tiempo, en Virrey, había el Virrey, que eran industrias musicales, este, ahí, nos daban clases de canto, y en las clases de canto, conocimos ahí, ella nos tocaba a nosotros, o ella, ella estaba primero, y seguíamos nosotros, en las clases de canto, y salía, Alicia Maguiña, hola, Vivi, todavía educada, entonces, hasta que se enteró, de que cantaba, aparte que, ya en Canal 7, había un programa, que era este, muy conocido, y este, y ella también cantaba, entonces, le preguntamos, si podíamos cantar algo de ella, y nos invitó a su casa, y teníamos a Carlos Jairi, Dios santísimo, a este, santo tan lindo, digo yo, tan bonito, ahí sentaba, Dios santo, sí, sentaba acá en una silla, tocando, y Alicia Maguiña al costado, cantando, y mi hermana iba acá, y la baba, por supuesto, hasta el piso, ¿no? Que nos dé toda una tarde entera, para darnos sus temas, yo no podía creerlo, aparte que yo, yo sabía que ella era, que hablaban como que ella, un poco, despota, qué sé yo, qué me importaba a mí eso, cuando vi esto, yo no lo podía creer, Carlos Jairi, tan, ay, tan musical, tan maestro, y ella acá, cantando sus canciones, gente irrepetible, ¿no? Irrepetible ese momento, que en ese tiempo, hubiéramos querido tener un, ¿no? Claro, lo que hay ahora, nuestro celularcito, así, para que me crean, Lourdes, sí, gracias por visitar el programa de Abday, antes de continuar, ¿te animas a interpretar un pedacito, de alguna otra canción tuya, por favor? Uy Dios, ¿un bolerito? Ya, dale, a ver, a ver si me acuerdo también, porque yo siempre canto con mis letras, y ya me acostumbré, a ver qué hace, un fragmento, a ver qué sale, a ver, me tomo tiempo olvidarte, Tanto tiempo, pero, tanto tiempo, que ni siquiera recuerdo, cuál fue la razón, por la que, te marchaste, te convertiste en manto, que abrigaba mi frío, en consuelo de mi llanto, en momento tan mío, por eso, tanto tiempo, pero, tanto tiempo, me tomó, el olvidarte, de mi vida, no sé qué será, ya perdí la noción, de los días y noches, que he vivido sin verte, sin saber de ti, sola, soñando, y llorando por ti, y esperando que vuelva, un amor como el nuestro, que me hiciera olvidar, esas cosas tan tuyas, como el besar mi sombra, mientras tu voz me nombra, por eso, tanto tiempo, pero, tanto tiempo, me tomó, el olvidarte, change, te, me tomó, te, me tomó, Apabullado Sí, totalmente Qué nervioso Maestra, es increíble que con una trayectoria Tan destacada, con tantos éxitos Usted recién va a grabar su primer disco ¿Es cierto? Gracias a unos angelitos Porque si no Ni eso tendría Cuéntenos, por favor Bueno, primero fue Justamente a raíz de la voz Pasó un tiempito Y me llamó un joven que se llama Carlos Ramírez Él es el director de todo lo que significa Música en la universidad La UCIL Entonces Y él me dijo, acá está tu casa Ven, para que grabes acá Todo lo que quieras Pero el problema es que yo no tenía productor Entonces Y me quedé calladita De pronto, igual con este asunto De la música, de la voz Se acercó un joven Él se llama Miguel Miguel Tomás Y él me dijo Quiero hacer su disco Quiero hacer su proyecto Quiero hacer un proyecto De lo que es todo Todo lo que es usted Su tema Quiere documentar Entonces yo dije, espérate Le digo, estás loco Le digo, tú sabes Leo, el producto que está acá Este producto ¿Sabes lo que es? Le digo, mira la edad que tengo Mira los problemas de salud que tengo No sé Le digo, ¿tú crees que yo pueda Leo hacer esto? Por favor, me dijo Quiero hacer esto Es mi sueño Desde los 15 años Escuché el Te Quiero Perú Y quiero hacerle su arreglo Quiero esa canción Quiero todos sus temas Entonces ya hemos hecho De 10 temas Ya hemos hecho a la mitad ¿No? Y la base La base principal Él hace unos arreglos increíbles Miguel Tomás Es profesor De la universidad también De otra universidad también Lo pensé Todas las que las conocía Si se quiere Él es el profesor Y es una criatura Y yo digo Dios mío Leo Me has mandado Lo que yo tenía Lo que yo quería Un lugar para grabar Un productor Y todo está viniendo Y encima Es psiquiatra O sea que me han mandado El paquete Pero completo Lourdes Mucha gente Te ha conocido A partir del programa Labor Senior ¿No? Fue una explosión Tu presencia En ese programa Yo cuento un poquito Para atrás Lo que pasa Que yo tengo Muchos problemas de salud Y he estado Pero allá al borde He estado con la parca Digo yo al costado Ya le tengo cariño ¿Ya? Y este Entonces yo dije Y cuando hubo La pandemia Y todo esto Yo dije Uy Me dio el COVID Pero me dio Cuando no había Ni siquiera Ninguna vacuna Y nada Entonces me Zamaqueo Dije No ya no la cuento Ya a nadie Entonces Salí de eso Estábamos después De esto De la pandemia Aburrida Porque no cantaba Porque no cantaba En ningún lado Y nadie tampoco No veía Mis compañeros Cantando Ni nada Entonces cuando Vi la voz Lo vi Una, dos, tres veces Varios días La voz Señor ¿No? Dije Y era justo un viernes Dije a mi hija Le dije Mamita Pregunta Si se puede Y me dijo Dicen que sí El viejo Estaba Loco De la risa Porque si Justamente por eso Porque los músicos No nos gusta Esos lugares El viejo Lo ríes A concursar Menos A mí no me gusta Concursar Me da nervio Entonces yo dije Solo quiero cantar Algo que se me ocurra Y después me voy a mi casa Y me voy feliz Yo pensé eso Y total Entré pues Sin saber incluso Qué canción Tanto Yo estoy muy cerca Al Canal 2 Y dije Por favor No tenía yo un repertorio Y yo decía Todo tiene su final No, pues todo tiene su final Recién voy a entrar Todo tiene su final No, ahorita me votan Entonces no sabía Qué cantar cuando fui Y quería cantar Cómo fue Y me dijeron No, cómo fue No, por favor Que tenemos toda la semana Con el cómo fue Todo el mundo Y no me dejaron cantar Cómo fue Y se me fue todo Uy, acaso me acordaba Por favor Yo vivo acá A cinco cuadras Por favor Solo Denme diez minutos Que yo voy allá Agarro mi guitarra Y les mando el tema Que quiero cantar Porque todo esto Me agarró de sorpresa Entonces Y les mandé Con todo Y me dijeron Y el viejo me dijo Solamente un minuto Treinta Creo que era Y agarré el tema Lo desarmé Y le mandé el tema Tal como quedó Y el viejo dijo Bien Y lo mandó A todos los músicos Entonces yo decía Pa' qué más Todavía me fastidió Lo fastidiaba Y me sale Pa' qué más Pa' todos los lados Entonces así fue Me dijeron Bueno Entraste Y con el tema Ese que yo había mandado Y no mandé más Entonces Porque yo pensé Que ahí ¿Qué me iba a ver? Con tremendos Voces 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 Que había Entonces no sé No sé qué pasó Pero realmente Más de un millón De personas En una sola Entrada Que era este Ritmo Color y sabor Que de Carlos Rincón Y Moisés Vargas Dios santo ¿Qué tal tema? Pero siempre me gustó Esa canción Y nunca la había hecho Y dije Ah voy a darme el gustazo Y ahí me que me voten Y me quedé Contentos Orgullosos De usted Queremos compartir Este recuerdo Por los 71 años De Artai Y estamos tan felices De que nos haya acompañado La verdad Ay qué bonito Nourdes Muy gratificado Con su visita Que esta sea La primera visita Muchísimo Para conversar contigo Y habrá más Queremos por favor Tus palabras finales Para tus millones De seguidores Y que por favor Nos brindes el privilegio De cerrar el programa Con una canción tuya Uy Dios mío Bueno a todos A todos No solamente Las personas Sino a mis compañeros Compositores A todos Que son increíbles Porque sé Sé lo que dan En cada En cada momento En cada Escritura En cada Que uno pone Y también es bueno Lo que es para bailar Que también tengo Pero es bueno también Lo que es cumbia Lo que es chicha Donde vaya Un poquito De Del alma Que lo hagan Vamos para adelante Los que quieran escribir Escriban Hagan música Sean felices Y nos vamos con música Lourdes Ay Dios mío A ver que hago Y nos despedimos Hasta la próxima semana Muy feliz Feliz Voy feliz De estar con ustedes Para ustedes Esto Con mucho amor Por esas trenzas Mi china Ay que no haría Por esas trenzas Mi china Ay que no haría Colgaría las estrellas Una por una Las más bellas Colgaría las estrellas Una por una Las más bellas Pa' llevarte en un potro A la luna Porque pa' reina Solo una Por esas trenzas Que no haría Por esas trenzas Mi china